¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Actualizaron, perro. Y para eso estamos aquí ahorita, banda. Para ver la actualización, mira, hay un evento, Laser Dash. Este... Vamos a ver qué metieron, vamos a ver si me... A ver, el pase. El pase, no sé por qué abre el... Ojo. Vamos a ver si me toca algo nuevo, pa. No he visto nada de esto. Ahorita vi que estaba el evento, le puché. Y nada más vi que es como que... Pues hay un evento, pa. O sea, no vi que haya muy... Ojo. El hechicero. Le hechizo. No manchen, banda. Yo, el día que me fun... Nadie el Heisenwald, eh. Irame, irame. Así es. Este está Valentín. Me robaré tu corazón. Y tu huevo. A ver, ¿qué tenemos, pa? Metieron una nueva skin, men. Metieron ruleta de rubí. Metieron una nueva skin, pa. Metieron una nueva... Suéltame. A ver. ¿Y qué posibilidad tiene la nueva skin? Porque la neta no está tan fea, eh. Mirad, 4%. Nada, te vas a la burger, banda. Las mujeres ya no lloran. Las mujeres facturan. Ok. Metieron más skins. A ver, banda. Siempre me emociono mucho cuando actualizan, eh. Te lo juro. A ver. No, estas ya son las que tengo. Estas son las que tengo. Ajá. Mira, tengo una especial, banda soy cabrón. A ver... Ahí yo voy viendo, banda, si metieron algo nuevo. Ahí está Pinocho. Ahí está, este, el Oso Yogi. Está muy buena la del canguro, pa. Está muy buena. Y no he visto a nadie que luce, eh. El conejo también está muy pro, ¿no? El Free Fire, pero con derecha, eh. Mi favorita banda. Riquísimos. Chígate tus sugaritos, pa. Riquísimo. Las del NFL. Yo nunca he visto partidos de eso, pa. He visto que se revientan bien horribles y me gusta, pero... No he visto, no he visto, pues, juegos. Mira, men. Ay, puerco, está esta. Y esta, ah, no, esta ya la habían metido, ¿verdad? La del gridiron. No sé, me gusta más el rubí, eh. Aunque, bueno, es que brilla menos, banda. Es gridiron, ribama. Bueno, como sea. Ir a la mía, ir a la mía. Humildad. Ahí vamos a darle. ¿Vamos a darle al evento, banda? Métete, pues. A ver qué tal está, men. A ver de qué va. No sé, no sé de qué va esta cosa, men. No sé de qué va esta cosa. No sé si tendrás este límite de derrotas como en el Clash Royale. O como en el Stumble. Que te diga, ya perdiste tres veces. Te vas para el lobby, pa. O algo así. Ojalá que sí, para acabar rápido el video. Así de, ay, banda, perdí. No. Ok, es el Lasherdaz. Con su Disfrash. Pues normal, ¿no? Normal, de momento normal. Mira, este puerco tiene el skin del boxeador legendario, pa. A la burger. Aquí hay un pollo. Tranquilos todos, banda. Yodomi. ¿Y qué te dan de recompensa? Menú, un montón de experiencia o algo así. ¿Y ese güey hace rostizo solo? Ni modo, carnal. Como pollito. A ver, vamos hacia acá. Esquivo. Este, me quedo quieto. Mira, pa. Tienen mucho el skin de Blanco y... ¿Por qué? ¿Por qué? Hay muchos con skin pobre... Digo, con skin humilde que regalaron ayer o antier, no me acuerdo. La del pollo plateado, men. El pollo platino. Falta uno, ¿eh? Falta... Mira, hay una banana. Ahí está. Sencillo, pa. Pues, ¿qué te puedo decir? Ay, se me está subiendo el pin. Mega cable. No, no empieces. Ok, estoy viendo a Mega Cable, men. Mira, pa. El pollo con derecho. El pollo gris. Está bien. ¿Y qué sigue, pa? Porque ahí el evento es láser, no sé qué. Entonces... Oye, por cierto, en ese mapa no había lásers antes. ¿Por qué había láser? ¿Y por qué no me di cuenta hasta ahorita? Ay, siempre va a ser el mismo. Entonces no lo deberían quitar, men. No lo deberían quitar hasta que... O sea, no lo deberían quitar hasta que ya se caigan los que se... Ah, la burger. ¿Y es el lag? Hasta que ya se caigan los que se... ¿Y es el lag, pa? No, banda, pues si este es el evento no voy a ganar nunca, banda, con ese lag. Ok, esquivo. Es que suélteme, señor lag, hijo de su... Brincame, brinca, 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 brinca. Banda, creo que pasé, pero al otro mundo. Y ya se baja el lag. Ok. Pero qué pasa... Irá, irá, irse. Ir ese pollo, ¿ves? Le está rapeando. Ok, ¿y qué pasa cuando alguien gana aquí o qué? Ay, este puerco trae la nueva skin, banda, la epicarda esta de... No, y luego con Don Hacker, pa. Ok. Ok. Ahí, puerco, si les... ¿Qué les pasa cuando ganan, banda? Es lo que quiero ver, porque yo con este lag nunca voy a ganar. A ver... Yo le voy al del skin perrona, pa, porque pues tiene una skin perrona. Eso le debe dar poderes, men, como en el Clash Royale cuando compras el pase, men. Y de repente tu montapuercos también salta a los troncos y salta a las defensas. Toca para ir al siguiente jugador. Ok. ¿Qué pasa cuando ganas, men? ¿Gloria eterna? ¿Gloria eterna, papi? Porque yo pensé que iba a ser algo nuevo, pero... Bueno. No manches, Isela. O sea, es el mapa de siempre, pero con... Este, lasers. Entonces, pues está como que... Ah, bueno, qué creativos. Ojo. No manches. No, y luego me pone un anuncio para... Suéltame Coffee Mate. Ah, la burger. Bueno, banda. Bueno. No pudimos ver... Vamos a ver qué pasa si ganas. Bueno, aquí hay una información. A ver, dice. Lo sentimos, gente. Se nos... ¿Eh? Se nos traspapelaron las carpetas y hemos combinado por error dos mapas. Ay, no manches. Uh. Ah, pues aquí podíamos leer todo, banda. Por suerte esto solo ha afectado al evento, pero el resto del juego funciona como de costumbre. Sigue esquivando bloques y láseres mientras trabajamos para resolver el problema. Esa jalada, ¿qué, men? Esa jalada. ¿A quién crees que te la va a creer? Pepito Gamer de 777. Pepito Gamer te la podría creer, pero obviamente se hicieron un evento todo pende. Neta, metan nuevos mapas, güey. O sea, esto del evento me suena muy perrón, ¿eh? Pero meten nuevos mapas, men. Deja de hacerte pende y meten nuevos mapas, men. Meten nuevos mapas. O haz lasers en todos los mapas. Al chile, banda. ¿No estaría padre que en todos los mapas hubiera lasers, men? Así de repente. Que ese fuera el evento en todos. No nada más en este. Porque, o sea, sí está padre. Pues sí está padre la idea. Me encanta. Pero que solo hace los mapas como que, ay, vete a la burger, güey. Metele láser a dos mínimo. Espérate, espérate, espérate. Señor lag, señor. ¡Viva Dios! Eh, perro, eh, perro. Me la pela el lag. Oye, ese güey tiene un skin de Power Ranger. Ese güey tiene un skin de Power Ranger. Bien, esa skin no existe, banda. Este, ah, no. Es un skin. Y él le puso color rojo. Y le puso jitomate. Y, este, es del NFL. Y se puso rayitos, men. Por eso pareciera que es nueva, pero no. Nos está engañando el puerco ese. Ok, ok, ok. Oigan, ¿cómo están aguantando tanto, papis? ¿Cómo están aguantando tanto? Ben, casi ya no aguantaba yo, men. ¿Cómo están aguantando tanto, men? Ok, ir a cuántas skins de pollo humilde. Oigan, men, estaban aguantando. Ese, este, pa, ese, este. Fíjate, sí, ese skin ya existe. Nada más que se puso color rojo. Y se puso así los rayitos, men, de caminar, ¿no? Oye, esto no lo voy a ganar ni de chiste. Yo ando a ser remanco y aquí estaban aguantando bien enfermos, pa. Y luego con el bodyblock. Y luego con que la gente patea y cosas así. Ni de chiste, ¿ah? Y si ya nos rendimos, men. Ni modo, el Orlando. Ni modo, rendámonos. Vámonos al Free Fire. Ok. Permiso. Permiso. Si mientras no haya lag, men, soy el mejor jugador del universo. Cuando hay lag, este, ya, ¿no? Y obviamente culparé a lag, aunque la manqué. Sí, 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 sí. Ok, ok. Ahí era necesario y así. Ya se cayeron, sí. Vete, vete, vete a la... Men, se fue solo hacia la deza, men. ¿Qué le pasa al enfermo? ¿Eh? Puerco cochino marrano. Hijo de la corrupción. Decía el AMLO. Puercos cochinos marranos. Nadie, mi presidente. Puercos cochinos marranos. Un capo. Ok. Vamos a sacar gallo, banda. Yo le voy al gato. Yo le voy al gato porque quiero ese skin. Esto, esto yo ni de chiste lo puedo ganar, banda. Mega cable no deja. Mega cable no permite la... Mega cable no permite, este, la diversión. Pero yo le voy al gato. Yo le voy al gato definitivamente. Tengo mi fe en ese güey. El gato es mi gallo. Que no es un gallo, es un gato. Pero es mi gallo. No sé si tú me entiendes. A ver. Yo le voy al gato, banda. ¿Dónde está mi chimiguel? Ahí tira. Vamos, Anto. Eu confio en ti. Eres el mejor jugador del universo. A ver. De momento el Anto se estabiliza en medio de los mapas. Tranquilo. Revisa el mapa. Da unos saltos leves. Está calentando, banda. Está calentando. No ca... No, hijo de la opresión, men. Ok. Descubrieron que es mi gallo y le están haciendo stream a Snipe. ¿Quién estaba en stream? Le están haciendo stream a Snipe, banda. Quieren verlo derrotado. El pollo la está agarrando contra él. Ira, ira. Te estoy diciendo... Méndigo, pollo, puerco. Ok. Se laggeó el Anto. Ah, no soy yo. Ahí va, pa. Ahí va. Sigue vivo. El pollo lo está siguiendo, men. Anto. Ok, ok, ok. Me dio miedo por Anto, men. El pollo, ¿cómo lo está molestando? No está tan adelante, Anto. Ahí vienen muchos lásers. Ok, este es un momento decisivo. ¡Ay, ay, puerco! Este sí es pro, men. No como yo. Esos sí son pros. No los que hay en este canal. Ok, ese es muy fácil, Anto. No te pases de... Anto. Ok, ese era muy fácil. Creo que su enemigo, el pollo, se falleció. Anto, yo confío. No manches, Anto. Eres un pende. Eres un inú... Eres la... Eres la... Porquería más grande que... No, es cierto. Ok. Pero oiga, punto para la humildad, banda. Oiga, no la humildad otra vez. Oiga, no la humildad otra vez. Otra vez, banda. La skin humilde. Pues está bien, men. Que gente así que... Que no conoce lo que es el dinero. No, es cierto. Ganen, ¿sabes? No, está bien. O sea... Sí, me gusta que gane alguien que traiga skin humilde. Así de barrio. Que se vea, güey. Que los codos los tienen... Ya mejor me callo. Me voy a amanecer bien funado. Este... Y no te ponen anuncio, ¿eh? Qué buen evento. A ver... ¡Ah! No te ponen anuncio. Le proceden a poner un coffee mate. Ya te lo tomaste. Men, qué menso. Ok. Pues mira. Te voy a decir. Metieron una skin nueva al skin rubí. Y un evento... Pues al menos es algo, banda. Pero es el mismo mapa de siempre con rayos láser. Y dura dos días. O sea... Mínimo hubiera tres mapas, güey. O cuatro con eso. Por ejemplo. ¿Qué otros mapas hay este...? Vamos a criticar, banda. Vamos a hacer críticos. Vamos a hacer críticos. ¿Cómo era en amigos? ¿Era lo de la fiesta, men? Añadir... No. ¿Dónde es lo de...? Grupo. 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 Partida personalizada. A ver. ¿En qué otros mapas, men? Habría quedado chido eso. A ver. En... En este, pa. Porque nos tardamos en llegar hasta adelante. En... En este, porque hay bolas por todos lados. Eh... En todos, men. En el de la lava hubiera estado... Bueno, en el de la lava creo que es difícil. Eh... En... Lo tiene que ser en los que sean rectos, ¿no? En este también podía haber, men. En el de las catarinas. En el de las catarinas estaría muy horrible, ¿no? Estaría bien horrible. Ok. Pero el chiste es que meterle láser a un mapa, pues, está como que padre. Pero mínimo unos tres, men. O algo así, ¿no? O sea... O mapa nuevo, güey. Y nos dejamos de tantas caladas. Mapa nuevo. Neta. Este hombre, mete. No nos gustan... O sea, las skins están chidas, men. Pero ni me las puedo comprar. Mete mapas nuevos. Pero en eso sí podría jugar yo. Ay, no nos mandaba. Chacho. Una actualización medio. Me. Me. La neta. La neta. Esta... Me. Ah, bueno. Capo. Lásers. Uuuh. O sea, te juntan dos mapas que ya tienes en uno. Y es como que, pues, men. Mejor haz un mapa nuevo. O cámbiale tantito un mapa. Que yo diga. Ay, es nuevo. Pero que sea el mismo. O sea, engáñame. Ay, no nos mandaba, chacho. Culón.